Hola que tal, iniciamos el año con mucho optimismo y damos paso a nuestro primer segmento deportivo de este 2017 con un reportaje especial sobre los jóvenes cozumeleños que en el 2016 recibieron la oportunidad de irse a probar suerte con equipos filiales de primera división Empezamos con Gamaliel Sánchez Jr. quien actualmente se encuentra en fuerzas básicas de los rayos del Necaxa que para su buena fortuna regresaron al máximo circuito del fútbol mexicano Gama simplemente no quiso ser portero como su papá sino que todo lo contrario decidió y poco a poco se ha ido definiendo como un peligroso atacante con muy grandes expectativas Un reconocimiento a los profes que desde pequeño me apoyaron para poder cumplir mi sueño y le doy agradecimientos especiales también a Cleofas él me tuvo desde que comencé a los cuatro años a jugar al fútbol me formó y también ese torneo que acaba de pasar de la cuarta división se lo agradezco, le agradezco todo la confianza que me dio para ser titular en su escuadra Gama también por allá te vimos alguna vez jugando béisbol Ah sí, eso fue un pasatiempo Bueno, te hemos visto también jugando en la delantera cuando tu papá es un portero, también es una contradicción Bueno, este de en sí, yo comencé de portero, jugué dos temporadas y pues no me gustó y cambié de posición, me metieron de defensa no me acomodaba tampoco de defensa y al fin después me pusieron de delantero y me acomodé ahí pero después hubo un torneo de la primera o quinta división aquí en Cozumel que el profe Hermín me metió de volante por izquierda jugué todo el torneo en esta posición y me acoplé, me acomodé y llegué a meter 16 goles en esa temporada ¿Qué te dices papá? No te cotorrea que dice Oye, pues yo fui portero, tú también deberías ser portero Sí, sí, sí me cotorreaba, me decía de que por qué no estoy diciendo portero A él le hubiera gustado que yo fuera portero pero le debe dar más gusto de que voy a ir a un equipo que ya está en primera división Gamaliel Sánchez fue el resultado de las visorías que trajo a Cozumel el también isleño Omar Marrufo Rodríguez, jugador de la liga de ascenso cuya carta también pertenece al Necaxa ¡Gracias por ver el video! Otros cosumeleños que prueban fortuna con fuerzas básicas de equipos de primera división son el portero Betuel Sánchez con el Pachuca y Juan el Taconcito Pereira con el Morelia Una oportunidad que la verdad no dio bien desaprovecharla di lo máximo que pude y pues gracias a Dios se dio el resultado y ahí vamos trabajando día a día Bueno pues hablamos del resultado Betuel pues nada más ni nada menos que te quedas con las fuerzas básicas del Club Pachuca así es la verdad pues con el trabajo que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo hasta por fin logré quedarme las fuerzas básicas que fue el primer sueño que yo tengo y ya el segundo es mantenerme, seguir trabajando y pues día a día mejorando la verdad estoy contento porque es mi último partido estoy contento por la oportunidad que se me dio de ir hasta allá aquí estamos despidiendo de la isla y pues aprovechar lo que queda de la isla Te despides con una victoria, una buena victoria Una gran victoria que fue increíble, era lo que más esperaba y pues así se dio Te vemos un poco nostálgico, te sentimos un poco triste, no sé, quizás contento al mismo tiempo por estos sentimientos encontrados que sientes en estos momentos Betuel porque aquí te hiciste en el fútbol de Cozumel desde chiquito y ahora se te abren las puertas es una gran oportunidad para llegar a la puerta grande de nuestro país en el fútbol Así es, como tú dices, es verdad que por una parte me siento contento, feliz porque es una oportunidad que no a cualquiera se le da pero a la vez pues igual se puede decir que me siento triste porque voy a dejar mi familia a la isla pero estoy seguro que va a ser algo bueno y las cosas se sacrifican y todo siempre saldrá bien Me dieron la oportunidad, fui a probar al club Monarcas Morelia y pues me quedé en las fuerzas sub-16, estoy ahorita Sí, pues primero tuve que ir a las pruebas que se hacen normalmente, ¿no? Fui acá en Cancún y me quedé De ahí tuve que ir al primer filtro en Morelia y también me agarraron ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Las primeras fueron dos semanas, una semana fue el primer filtro y la siguiente semana ya empecé a entrenar con la sub-15 y me dijeron que tenía que regresar en dos semanas o sea, ya regresé y fue esa vez que estuve en un mes pero la primera semana estuve entrenando con la 15 pero el técnico de la 15 pues no me quiso porque estaba muy chaparrito y el auxiliar me dio otra oportunidad y me mandó con la 16 y allá con la sub-16 desde la primera semana ya me habían aceptado Nosotros te conocemos originalmente porque tú juegas la delantera pero por las circunstancias que se dan en este club estás jugando otra posición Sí, me bajaron a un poco de contención pues contención siempre lo he hecho, igual que la delantera y me están poniendo de volante porque me dijeron que igual por mi estatura no me pueden dar chance en la delantera pues espero seguir allá en Morelia y me dieron la opción de a seis meses subir a 17 y pues subiendo a la 17 ya es mucho más fácil llegar a primero El futuro de estos jóvenes aún es incierto pero todos tienen en sus manos la oportunidad de ir escalando peldaños hasta alcanzar el sueño de todo futbolista la primera división y de ahí lo que venga ¡Suscríbete al canal!